Cumbia Gasper, el fantasma del sabor Cumbia Oye, David Herrera, publicidades desastre, en tu jersey, un éxito más Porque seguimos imponiendo el ritmo Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Yadi, mi niña bonita Te gusta la cumbia, mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Mueve tu pollera, mi niña bonita En el nuevo sonido del sabor Vámonos Gasper Todos los lunáticos en New York Cumbia Estas escuchando al grupo El que pone el ritmo Este es el verdadero sabor de la cumbia La hueva estrella del sabor Gasper Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Cumbia Cumbia Yadi, mi niña bonita Te gusta la cumbia, mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Mueve tu pollera, mi niña bonita Cumbia Cumbia Báilalo La hueva estrella del sabor Gasper 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 Exclusivamente Desde Santa Isabel De Quetzalapuebla El que pone el ritmo Este es el verdadero sabor de la cumbia 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 El Tesoro ¿Qué es el plájco? Fére elTwmotion El Tesoro El Tesoro